Hola mis hermanos, ¿cómo están? Quiero reflexionar sobre un video que está en mi canal que le puse como título en la primera instancia No crees en Dios, ve este video y si crees en Dios, también míralo El video original dice ¿Crees en Dios? Sobre situaciones que Dios salva a las personas de problemas muy graves como aquí vemos a un hombre que le cae a un árbol mayorosamente no le cae encima una avalancha o un surfista de nieve no le cae en la cabeza un chico tontamente andando de patineta se salva de un auto cerrarullado una chica se salva de un tren y así muchísimas situaciones que en este pequeño video se muestran que Dios interviene que Dios está en cada momento a nuestro lado que Él no nos deja por más que nosotros lo ignoremos por más que nosotros lo dejemos a un lado siempre Él está allí y creo que estas imágenes son para mostrarnos ese amor que Él nos tiene a pesar de que este mundo es un mundo caótico pero viendo los comentarios que han hecho muchos me puse a pensar que todos le echamos la culpa a Dios o que Dios no tiene nada que ver con estas salvaciones y creo que sí, hermanos las cosas buenas que pasan en este mundo es porque Dios las permite porque Dios actúa si fuera por Dios nada bueno ocurriría todo sería un caos mucho peor de lo que hoy es muertes muertes habría muchísimas más que las que hoy hay si Dios no interviene pero Dios interviene para que creamos en Él para que veamos que Él es todopoderoso y que va a estar en cada situación nuestra que que pasemos pero mi pregunta es ¿por qué le echamos la culpa a Dios de todo lo que pasa? ¿por qué Dios es el culpable del hambre de de tantas cosas malas que ocurren en este mundo? ¿por qué le echamos la culpa a Él? si Él no tiene nada que ver al contrario Él por su intervención mandando a Jesús nos salvó de algo mucho peor del pecado y cada persona que se acerca a Jesús será salva del pecado pero nosotros le echamos la culpa a Él de las cosas terribles que ocurren aquí y de quién es la culpa de lo que pasa en este mundo y nosotros sabemos hermanos que en la Biblia está su nombre Lucifer por Él ocurren todas las cosas en este mundo Él trajo el pecado a este mundo introduciéndolo por Adán y Eva a hecho desobedecer a Dios pero Él continuando con la maldad Él continuando con con el pecado haciendo cosas malas y nunca escucho nunca veo decir a personas el diablo tuvo la culpa de ese accidente el diablo tuvo la culpa de esas hambres el diablo tiene la culpa de esos niños que mueren o de ese tornado nos echamos la culpa al diablo ¿por qué? lamentablemente en este mundo es castigado el inocente es castigado el que no tiene culpa pasa en todas partes pasa inclusive con Dios mismo Él no tiene culpa de lo que nos pasa y nosotros le echamos la culpa a Él a veces está en nuestras manos el poder ayudar al otro pero echamos la culpa a Dios de que no hace nada y nosotros hacemos algo por el que necesita hacemos algo por el que no tiene hacemos algo no lo sé hermanos no sé si lo hacemos porque somos egoístas personas pecadoras que piensan solamente en sí mismas pero si no triamos a Jesús eso puede cambiar puede cambiar nuestra perspectiva de las cosas que pasan nos ayuda a ver que en estos accidentes Dios interviene para que esas personas no mueran porque Dios tendrá un propósito para ellas por eso les salva y el por qué no vamos a poder entender porque Dios no nos va a explicar solamente las circunstancias y las cosas que van a pasar en la vida a esas personas le va a ayudar a entender el por qué Dios lo salvó de ser aplastado de ser muerto por accidente pero hermanos mis amigos por más que no creamos en Dios Él está pendiente de todo lo que ocurra y por más que le eches la culpa a Él Él siempre te va a extender la mano mientras vivas para salvarte de lo que tú quieras ser salvado si clamas a Él Él te va a escuchar como Pedro al hundirse en el agua extendió su mano y le dijo Señor sálvame y Él inmediatamente extendió su mano y lo sacó a Pedro del agua hermanos y amigos también ustedes nosotros podemos ser salvos por Dios que Dios los bendiga y esta es mi reflexión de hoy y espero que agradezcamos a Dios por todo lo bueno que pasa y en lo malo que pasa que podamos también agradecerle a Dios porque Él está con nosotros y no nos deja solos no nos abandona Dios te bendiga en el nombre de Jesús Amén